En el punto más sensible, se confirma que los padres de Lohan recibieron amenazas antes de su desaparición. La advertencia parece originarse en un conflicto familiar relacionado con disputas económicas. Este dato se reveló tras las declaraciones de los padres de Lohan. El caso de la desaparición de Lohan Peña sumó un nuevo y alarmante detalle este miércoles, cuando la jueza federal de Goya, Cristina Poser Penso, escuchó el testimonio de los padres y tres hermanos del niño. Durante las declaraciones, María Noguera, madre del menor, mencionó que su hermana Seferina fue testigo de una conversación entre Antonio Benítez y su pareja, Laudelina Peña, ambos detenidos en conexión con la desaparición de Lohan. En esa conversación, Benítez le habría dicho a Laudelina, no te preocupes, se lo devolveremos a la familia donde más les duele. Esta afirmación, según lo narrado por Noguera, se interpretó como una amenaza vinculada al destino del pequeño Lohan. El origen de esta amenaza parece estar relacionado con un conflicto familiar sobre disputas económicas y la gestión de ganado en el terreno de Catalina Peña, madre de José Peña, padre de Lohan y abuela del niño desaparecido. José Peña se había opuesto a la venta del terreno de su madre y al reparto anticipado del dinero entre los hermanos, argumentando que Catalina seguía con vida y no era el momento adecuado para hacerlo. Esta oposición habría generado un fuerte desacuerdo entre José y su hermana Laudelina, lo que llevó a la tensa situación que culminó en la amenaza mencionada de Benítez. Tras recibir esta información, la jueza Poser Penso convocó de manera urgente a Seferina Noguera, quien confirmó haber escuchado la advertencia de Benítez. ¡Gracias! ¡Gracias!